No me importa que me cambien de nombre Yo soy la base, soy la rutina Soy majestuoso, yo soy sabroso Yo soy el sol, el sol cubano Yo soy el sol, no te olvides mi hermano Cuando me bailan, me siento contento Porque soy pueblo, soy sentimiento Soy la sandunga, yo soy la salsa Yo soy el sol, el sol cubano Yo soy el sol, no te olvides mi hermano Yo soy el sol, el sol cubano La salsa salió de ahí, de eso yo me enfano Yo soy el sol, el sol cubano Yo soy el sol cubano Bueno Javier Yo soy el sol cubano 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 Música Gozame, soy el sol Gozame, soy el sol Gozame, soy el sol El sol es lo más sublime Gozame, soy el sol Para el alma divertir Gozame, soy el sol Se debiera de morir Gozame, soy el sol Quien por bueno no lo es libre ¡Azola! Música Gozame, soy el sol El sol libre y soberano Gozame, soy el sol No no olvides que soy cubano Gozame, soy el sol Pa' que me puedas cantar Gozame, soy el sol Y si te gusta bailar Gozame, soy el sol El sol cubano Gozame, soy el sol El sol cubano Música 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 Música